Hola Paumi Beba, hola Pilu, hola Ana, voy a ir saludando, hola Moda My World, hola Ori, ¿cómo va, clan paulistas? Hola Paumi Beba, bueno, ay los amantes, che, se me juntó el ganado, se me juntó el ganado, hola Yane, linda, hola Arguya Moyanista, Yamila, hola Mati, che, les voy a contar algo, ya que estamos y esperamos que la gente se conecte, Mati está rompiendo la tribuna de combate, están todas muertas enamoradas de Mati, creo que lo sepan nada más porque me preguntó si tiene novia y nosotros, quiero saber si Mati tiene novia, Mati, ¿tienes novia? Contestame, eh. Hello. Hola Dani, le mando saludos. ¿Qué pasa, Mati? Eso sí. Bueno, les quiero contar algo, les voy a mandar saludos a todos, les mando saludos a todos, un muy, muy, muy feliz día de los enamorados, que la pasen hermoso, 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 a todos los que aman, aunque sea alguna persona, y si no es una persona, siempre vamos a tener algo que amar, ¿sí? Lo que hacemos, alguna mascota o algo de eso. Todos, todos amamos, todos tenemos la capacidad de amar, así que hoy es el día de todos, ¿sí? Y bueno, nada, batalla de talentos, batalla de talentos, yeah baby. Eh, bueno, por ahora vamos a estar en Capital, ¿sí? Eh, después iremos por el país, a ver qué lugares vamos y explotamos con la obra. Posta, escúchame, payodeo, los amo, esto es verdad. Eh, está rompiendo la tribuna, todas me preguntan por él, todas me preguntan por mi paulisto, todas, así que nada, acá estamos. A Tucumán, ojalá, ojalá podamos ir a Tucumán. ¿Vieron los ojos grandes que tengo? Tengo los ojos re grandes. Mal. A ver... ¡Ah, La Plata! Qué bueno sería ir a visitar La Plata. Che, Gianne y Pilu, a ver si dejan de hablar en este chat, ¿sí? Y me hablan a mí, y después se hablan por WhatsApp, porque no me están dando pelota. Bueno, arrancamos con las preguntas, a ver qué preguntas tienen, y si no arrancan con las preguntas, les voy a ir contando cosas yo. Eh, a ver... ¡Uy, Neuquén, qué lindo! ¡Ori! Y bueno, ustedes no me cuentan nada, no me dicen nada, es un shippeo, entonces yo, nada, porque no sé nada, ¿viste? ¡Ah, Varela! Dar una clase, che, estuve cerca. ¡Hola, Sin, mi amor! Necesito tus fotos. Quiero tus fotos. Batalla de talentos en mi casa, ¿para cuándo? No, me manca. A ver... Le vi a Dunga hoy, sí, le vi a la mañana, y ahora me va a pasar a buscar, y nos vamos a ir a comer, eh, a comida mexicana, porque me encanta la comida mexicana. Él no sabe que vamos a ir a comer comida mexicana, porque la preparé yo, pero, sí, vamos a ir a comer eso. No, me encanta, me encanta la comida mexicana. Y Uma, Uma está con la abuela, porque ahora voy a salir con Dunga, y voy a ir a festejar el día de In Love, de los enamorados, así que, nada, vamos solos. ¡Eh, Tim Big Nido! Beso grande de ahí que estás en Uruguay. Tacos, tacos, burritos, quesadillas, antojitos, guacamole, esos frijoles que están re buenos, todo eso. No te voy a comer. Che, Pili, no te vi más. No te vi más. Las que sacaste a escondidas me mató, me mató. Fue genial, sin... Hola, Agos, linda, mi alumna, la quiero. Bueno, vamos, voy a empezar a leer las preguntas, así que, nada, quiero verlos y leerlos. ¡Hola, Joa! Bueno, che, siempre me dicen lo mismo, me tengo que peinar, pero no estoy re linda, estoy así como recién bañada, entonces tengo que poner los peros mojados. Quiero hacerme un cambio de look. Quiero hacerme... me estoy viendo acá, tipo espejo, y quiero hacerme un cambio de look. A ver, ¿qué pregunta es? ¿Cómo te cae, Brenda? Brenda me cae re bien, entrena mucho y es súper disciplinada, así que, nada, me cae muy bien y va a ser muy buena competidora. Sin duda, Saluna. Necesito anteojos, sí. Bueno, mañana venime a ver, porque mañana no puedo entrenar tampoco, porque sigo mal de mi pierna, entonces voy a estar sin entrenar y voy a estar aburrida. Entonces, a la salida, si me querés venir a ver, nos vemos un ratito. Rubia, no sé, chicos. No sé, rubia no. O sea, me gusta, pero me va a quemar el pelo. Yo hace unas mechas, ¿no? Esa, sí, ¿viste? Las mechas son las que van. Me voy a hacer unas mechas locas, me parece. Si después me las pinto de rojo, o de violeta, o no sé, hago alguna locura. Pero voy a hacer un cambio. No hay filas, no hay filas, entonces no tengo que elegir entre mis amigos. Eso es lo bueno de esta generación, que no hay filas, entonces no tengo que elegir. Eso está genial. El sábado te vemos. Vamos, las guiadas, vengan. Reflejos violetas, me gustan. Todas trencitas. Sí, ¿sabés qué me harían todas las trencitas? Después es medio difícil, porque se me empiezan a salir los pelitos, ¿viste? Y tipo, no me gusta. Bueno, les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo. ¿Qué es Ibi? Les voy a mostrar algo. ¿Qué es Ibi, Cailengua? Camila, vos tendrías que estar estudiando. Camila, tendrías que estar estudiando. Es una de las casadas. Tendrías que estar estudiando en serio, me voy a enojar. Ah, orina, pero el tuyo, tus pelos son verdes o azules. Depende del día. Tim Big Nadeo. ¿Qué van a bardear? No, dale, háganme preguntas copadas. Bueno, les voy a ir mostrando algo. Miren, esto es para las paulistas. Miren esta foto. Miren esta foto, saquen capturas de esta foto. Les voy a presentar a las que me están bardeando por acá. ¿Sí? Las que me bardean siempre. Eli. Karu. Abril. Kami Chiquita. Gianne. No veo el revés. Yo. Pili. Kami G. Y Kami Ranua. Todos estábamos merendando en el Starbucks, que siempre la cito porque me encanta Starbucks. Y bueno, nada, este cuadro lo tengo en mi casa, en mi mesita de luz. Porque me recuerdan siempre por qué tengo que hacer las cosas bien. Acá tendré que tener la foto de mis dos paulistas, de mis dos amantes, y la de Johanna también, y la de Aini, y la de Emi. ¿Sí? Nada. Amo. Las amo. Las amo. ¿Sí? Ustedes me recuerdan siempre, siempre que tengo que hacer las cosas bien y siempre ir por el mismo camino. Porque ustedes me eligieron de esta manera y voy a seguir de esta manera. ¿Sí? Nada, quería contarles eso. Ah, me mata lo de Paola. Me mata lo de Paola, me divierte un montón. Tipo, no sé, como si me molestara que me digan Paola. No me molestan, me digan Paola. De hecho, muchas veces me dicen Paola. Porque se equivocan, ¿viste? Es como algo muy normal, es como, no sé, súper, súper normal. Y Paola, Paola, es como que siempre es, es un poquito de lo mismo siempre. Ay, bueno, Gianni, dejame ser cursi todo lo que quieras saber, ¿sabés? ¿Sabés? Sí, es verdad, me tengo que acordar del tatuaje. Las guiadas, nunca nos contestaste el mensaje. Ahora voy a entrar, así contesto, porque me llegan un montón y no los veo a veces. Hola, Fiore, mi amor. Acordate que en marzo empiezan las clases y te veo nuevamente, que la vamos a romper este año. La vamos a romper. A ver. Ay, sí, pueden ser paulistas y me divierte. Sí, somos siempre teté con el bailando loco, no lo puedo entender, son geniales, son muy geniales. O sea, hacen teté todos los días y yo me despierto con un teté y me voy a dormir con un teté. Y lo que más valoro de todo eso es que hay mucha gente luchando por sueños de otras personas y eso está genial. Eso está muy bueno. Porque uno cuando pone las energías en darle algo a alguien es porque lo tiene, ¿sí? Si uno le da felicidad a otras personas es porque tiene esa felicidad. Entonces está genial, el momento cursi para Gianni. Va, payoedo, los amo, te quiero conocer, te quiero conocer. Así que cuando vengas me mandás mil mensajes hasta que lo entienda, hasta que lo lea. Sí, despacitos, ¿verdad? Andá a la junta del viernes. Puede ser. Te estás bañando y ahí te... Las amo. Ay, sí, quiero ir a Carlos Paz a ver a Flor, pero con esto de la lesión no puedo viajar en ningún micro porque mi pata no me deja. Pero ya voy a ir, ya la voy a ver, si vienen para acá también. ¿Cuántos años tiene Uma? Tiene nueve años. Fandom Show, sí, arroba Fandom Show, sigan, arroba Fandom Show, que es una página que están manejando los chicos que son fanáticos de combate, que vienen hace años a la tribuna y que le están poniendo mucha onda. Así que síganlos porque son geniales. No, 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 que me va a regalar un ramo de flores. Odio las flores, no me gustan que me regalen flores. Me gustan las macetas con flores, no me gusta que me vengan con el ranito del día de los enamorados, ¿entendés? Tipo flores cortadas, o sea, son cadáveres muertos, ¿entendés? No me gusta que me regalen cadáveres, no me gusta que me regalen cadáveres. Tampoco me gusta que me regalen muchos peluches, eso lo tengo que contar. Salvo que sean peluches raros, o sea, ¿qué quiere decir? El oso con el corazón no me gusta. Ahora, me regalás una suricata de peluche y me encanta, ¿sí? O sea, un peluche suricata me encantó, o tipo un cocodrilo, o no sé, un elefante. Esas cosas me encantan. Ahora, el osito con el corazón no, no. Oso con corazón no, no. Me parece como que ya está, ya fue, no tiene onda. Y Dunga, Dunga, Dunga me regala el chocolate, es que sabe que es lo que más me gusta y me regala cosas de deportivas, de marcas deportivas que me encantan. Así que eso, eso me gusta. No, los cactus matis son mala suerte. No. Un chanchito de peluche, qué bueno un chanchito. Ah, ¿por qué te hizo poner eso? Tim Bignado, ¿qué me vas a regalar para mi cumpleaños? Avísame y te hago un super video. Pero avísame, pues no me voy a acordar. Paulista.medo, beso grande. No, no voy a opinar. No voy a opinar de Biciconte, no voy a opinar. No. Porque estamos acá nosotros, en nuestro momento. Y tengo ganas de que hablemos nosotros. Unos lentes, estaría bueno unos lentes, ¿eh? Sí. No, ¿qué van a ser protectores? Los cactus son mala suerte, me parece. Me dijeron una vez. Hola, Unión Roja. Gracias por todo lo que hacen en los bailes. Aprovechemos eso, hay que votar mucho al baile. Son 30 puntazos, ¿se entiende? Y hay que hacer traspaso, chicos. Hay que hacer traspaso. Así llegamos más rojos al otro lado. El 25 de febrero, sí, me acuerdo. Ay, no, Ori, ¿cómo me voy a hacer vegetariana? No, no, no. Ah, no. Y no podría comer tacos, por ejemplo, que hoy me voy a ir a comer ahora. Bueno, dale, sí. Romy, desi, linda. Te mando un beso grande. Callate, Camila, ¿qué me voy a olvidar? Igual siempre me olvido de los cumpleaños. Pero soy malísima con los cumpleaños, pero de mi familia, de todo. O sea, soy muy mala para los cumpleaños. El otro día, no saben lo que me pasó. Les voy a contar. Mi amiga Florencia Berni, sí, gran amiga mía, nos invitó a cenar a la casa. Cuando entré, era mayo, sí, y cumple tipo en octubre, sí, octubre, noviembre, ¿ves? No recuerdo cuándo. Pero era tipo mayo, abril, ponele, y llegué a la casa y le dije feliz cumpleaños. O sea, se me murió de risa porque ya me conocen, pero me olvido los cumpleaños, me olvido mal. Antes, cuando era chiquita, no sabía si cumplía el 7 de mayo o el 8 de mayo. Estaba en la duda. Ahora ya sé que cumple el 7 de mayo. Pero me pasó mucho tiempo que no sabía cuándo cumplía. Hola, Abby. Sí. Sí, un toque de salame. Un toque de salame, creo que soy un toque de salame. Ah, para mí, miren lo que me voy a mostrar también, lo que tengo acá. Miren qué lindo lo que me regalaron. Lo leen al revés ustedes, ¿no? Sigue tus sueños, ellos saben el camino. ¡Guau! Me encanta, me lo regaló una fan en Batalla de Talentos. Estas cosas me encantan. Estas cosas que hacen que recuerdes todos los días cuál es el camino y qué es lo que te hace bien. Todas esas cosas me encantan. Esto me encanta. Las frases me vuelven loca. No puedo creer que estén organizando una joda las paulistas acá, tipo, acá, ¿entienden? O sea, están organizando una joda de la cual no me van a invitar y, tipo, me voy a enojar, ¿entienden? ¿Cuándo vuelvo a Bahía? Sofi, voy a volver a Bahía a dar clases dentro de poco, lo que pasa es que tengo que viajar los fines de semana, los fines de semana está a combate, entonces no puedo ir a dar clases por ningún lado. Pero quizás, si logramos que el combate vuelva en la semana, pueda ir a dar. Sí, pará, estaba olvidándome de lo más importante, gracias, gracias, de verdad, me estaba olvidando de lo más importante. Escuchame una cosita. Escuchame bien, en el que estás ahí, me estás escuchando, estás tomándote el tiempo y todo. ¿Ya mandaste el vot 3? Porque un voto es un montón, ¿sí? Un voto es un montón. Si todas las personas ponen un voto, es un montón, ¿sí? Entonces, hacemos ahí, vot 3, vot 3, vot 3, vot 3, y bueno, nada. Y otra cosa que les quería decir, es que tienen que entrar a la página que mandé por Twitter y hacer su firma, ¿sí? Para Fundamil, que cada vez, cada uno de ustedes que firme, ¿sí? Cada uno que entre a esa página y firme, por cada firma, un anónimo que decidió hacer esto, va a donar 3 pesos. O sea que si nosotros, que somos como 46 millones de personas en Argentina, entramos y nos anotamos, es un montón de plata que va dedicado a los niños con cáncer. Así que nada, entra, no te cuesta nada, es un segundo, lo retuiteás y entras y lo firmás, ¿sí? No cuesta nada, es una reayuda y no te cuesta nada, ¿sí? Simplemente un poquito de tiempo. Así que nada, acuérdense, yo ya subí la página, ¿sí? Es de Fundamil, igualmente la pueden buscar por Google. Y pueden anotarse ahí y dejar su firma, que son 3 pesos, ¿sí? Por eso estoy vestida de blanco hoy, ¿sí? Por el día de ponerte la camiseta. Entonces ponerte la camiseta vos también y agarra, entra a Fundamil y firma. Y hace firmar a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu abuela, a todos, a todos, ¿sí? Acuérdate que son 3 pesos, ¿sí? 3 pesos por cada firma y es un montón, ¿sí? Esos chicos a veces vienen de lejos y no tienen dónde dormir porque vienen al garra, ¿sí? A cuidarse, a curarse, a tratar de curarse y vienen todas las familias, ¿sí? Y nada, es muy importante esa donación, es muy importante. Bueno, ¿saben qué? Tengo ganas, porque no los leí, no los leí porque estaba hablando, estaba muy ocupada. Pero ahora los voy a leer otra vez. Bueno, los que les quería... No, me colgué hablando porque no entendí y no llego a leerlos. Los que les quería decir es que voy a hacer un Insta direct una o dos veces por semana, porque me divierten mucho y me gusta mucho saber qué opinan del otro lado, ¿sí? Así que nada, quería contarles eso. El sábado, ¿qué? Ay, ojalá que hagamos gira con batalla de talentos, me encantaría. ¿Cuándo les cocino a ustedes? ¿Cuándo les cocino a ustedes? Soy malísima cocinando, chicos. No, no, soy muy mala cocinando. Hago nada más que tipo churrascos de pollo y de carne y tipo ensalada. Ni siquiera la corto, la compro hecha. Soy muy mala. Posta, ¿eh? ¿Cuándo comienzan las clases de baile? Bueno, para todos los que estén interesados, empiezo las clases de baile en marzo, ¿sí? El primer viernes de marzo arranco con las clases de niños y de teens, o sea, menores de 16 años, y los miércoles para los mayores de 16, en Villa Urquiza, por ahora, ¿sí? Y también voy a estar en flores. ¿Por qué? Ay, sí, soy igual a Nincon cocinando lo mismo, sí, así. Bueno, los voy a ir dejando, a ver qué no es. Sorry, ¿eh? Tengo que bajar esto. Bueno, me quedo sin comer más, porque a las nueve me pasa a buscar un gato. Y nos vamos a ir a comer por el día de los enamorados. Che, esto parece un corazón, tipo... Vale. Voy a despejar. Sorry, sigo enferma. Como que uno me hace un corazón así, y a mí no me sale, tipo... Como que no me sale el corazón. Creo que porque tengo los dedos cortos, muy cortos. Ahí va. No me gusta el sushi. ¿Qué asco el sushi? No, no me gusta el sushi. No me gusta el sushi. No, no me gusta. Bueno, lo que voy a hacer para el próximo InstaDirect, voy a poner temas, ¿sí? De lo que vamos a hablar. Así hacemos más fluido todo. Me copa, me copa, me divierte. Hola, Brichu. Un beso. Gracias, ¿sabes qué? Esto me lo regaló una alumna, ¿sí? Solcito, con la mamá, me regalaron esta ramera, que está re linda, ¿sí? Y me llaman unas chiquitas, me regalaron esta cursorita que llevo a todos lados, porque me las recuerda todo el tiempo. Yo, Ana, tengo que leer tu directo. Ok. Tengo que subir la coreo de Despacito, no me digan que no. No tengo que subir la coreo de Despacito. Ahora, cuando me recuperé, voy a hacer esa coreo y la voy a bailar y se las voy a subir, porque me encanta ese tema, me re copa, ¿sí? Despacito. Eso. Me regusta. Hola, Catita, mi amor. Te amo y te extraño. Jan es una de las casadas, está pidiendo, está pidiendo tarjetas, claro, al MD de las casadas. Terereu, teu, teu. ¿Saben que no me gusta mucho ese tema? Es muy como... No sé, no me gusta mucho. Bueno, mandame qué chica pa' yo te los amo y vemos qué podemos hacer. Ay, ¿por qué? Canto horrible. ¿Por qué me dicen que canto horrible? No canto horrible, canto diferente. No canto horrible, solo diferente a los demás. Despacito. Muy bien. Yo considero que canto regular. Hola, explosión. Lo amé. Ay, no lo escuché, Romy, pásamelo. Pásamelo por Facebook, así lo escucho. Eh, saludo, Pili. Desde Jujuy, estás en Jujuy, qué lindo, quiero conocer Jujuy. Eso, ¿viste? Unión Roja, Unión Roja me banca. No canto feo, canto con estilo. Es así. Sí, mejor bailo, ya lo sé. Pero bueno, me gusta cantar. Me gusta cantar, no sé cantar, me gusta cantar. Y voy a seguir cantando. Me re copa. Me re copa es de vieja, ¿no? Tipo, me re copa, no tira. Ay, gracias, mariquitos. Ay, ven, uno que sabe que canto bien. Mis fans me mienten descaradamente. Me encanta. Bueno, chiquis, ahora sí me voy yendo. Me voy yendo. Estén atentos porque en cualquier momento armo otra. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Me re divierte leerlos. Y estar un poquito más cerca de ustedes es muy divertido. Así que, nada. Gracias, gracias por tomarte este tiempo conmigo. Me parece fantástico. Me divierto mucho, de verdad. Y, che, loco, le tengo que sacar el filtro este de la cara lisa porque no tengo como facciones. No sé cómo se saca. ¿Cómo se saca? Quiero estar más real. Tipo, no tengo ni una arruga y es mentira. Sí tengo arrugas. Entonces, no sé cómo se saca del vivo eso. No quiero este filtro. Así que, bueno, nada. Los amo. Gracias por estar ahí. Feliz día de los enamorados. Amen, amen la vida. Sean felices. Coman perdices. No, no coman perdices porque Oriana se enoja porque es vegetariana. Así que, sean felices. Luchen por sus sueños. Se puede. Sí, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Así que, nada, eso y gracias por tomarse esos minutos conmigo. Los quiero, pero mucho, pero mucho. Mua.